Y nos cruzamos a la provincia de Córdoba, a la localidad de Altos de Chipión. Allí nos atendió el candidato a intendente, el doctor Carlos Fullano, que esto nos decía. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerlo en nuestro pueblo. Bueno, contale al país, contame cómo fue el lanzamiento que tuviste. Bueno, el lanzamiento fue muy emotivo para nosotros, para todos los integrantes de la lista y para mí en forma particular, porque nos acompañaron la mayoría de intendentes que formamos el Grupo de Trabajo del Ente de Anzenusa y también por los legisladores provinciales del Departamento San Justo y Adrián Reinaudo, que es legislador por Boleta Única. Y bueno, muy, muy, muy contenido, mucha presencia de vecinos. Así que bueno, para nosotros fue muy lindo el lanzamiento. Qué lindo que la gente te muestre el cariño que te tiene, ¿no? Sí, yo creo que la gente devuelve lo que uno le da. Nosotros le damos respeto, escucha, acompañamiento y después cuando uno lo solicita la gente te lo devuelve, responde muy bien. Bueno, ¿y con qué proyecto asumís? Bueno, nosotros en general tenemos como una plataforma de continuidad de cuestiones que se estén realizando, sobre todo en obra pública, lo que es vivienda, pavimentación, porque el doctor va a terminar su gestión con 100% del cordón cuneta realizado en la localidad. Así que nosotros no vamos a tener cordón cuneta en nuestra plataforma. Y como te dije antes, pavimentación, se ha llevado a cabo un programa de erradicación de letrinas muy importante, o sea que ya no existen letrinas en el pueblo. Y aparte con un proyecto ya de cloacas iniciada, la tramitación en la provincia y en la nación y vamos a continuar sobre eso. Nosotros tenemos un grave inconveniente que son nuestros suelos, que son suelos que están descendiendo y aparte si nosotros no erradicamos los pozos negros esto va a ir en aumento, entonces las cloacas es un proyecto muy importante para nosotros. ¿Y cómo te sentís porque vas a recibir una municipalidad súper sañada y en buen estado? Sí, no, me siento muy bien, ya es un dolor de cabeza menos el financiero. Si los números siguen como hasta ahora, la municipalidad está bien económicamente, pero bueno, sabemos que estamos en un contexto económico no muy favorable, entonces vamos a tratar de maximizar los esfuerzos para que financieramente la municipalidad esté bien, siga bien y nos encuentre cuando tengamos que asumir en diciembre también bien para poder concretar nuestro proyecto, que tiene mucho también no solo de obra, sino de acompañamiento a la población con un trabajo muy fuerte de acción social y participación con los jóvenes. ¿Qué anhelo tenés? Pasar por la intendencia de la municipalidad y dejar una buena gestión, eso es lo que a mí me interesa, que la gente haya notado mi paso por la intendencia de la municipalidad con una mejor calidad de vida en general. Qué lindo, ¿no? ¿Y sos oriundo de acá de...? Sí, yo soy de los que se llaman NIC, nacidos y criados. Yo nací acá, mi familia, soy quinta generación de la familia de mi madre, que es oriunda de la localidad, mi padre viene de Morteros, acá cerquita a 40 minutos de Altos de Chipión, pero siento un gran arraigo con esta tierra porque la familia de mi madre hace cinco generaciones que llegó. Llegó antes de 1890. Qué lindo. ¿Y vas a seguir ejerciendo la profesión? La sigo ejerciendo solamente para terminar lo que comencé, pero yo tengo la firme convención de que voy a ser elegido el 25 de junio y me va a llevar dedicación completa. Entonces yo ya estoy dándole la aposta a otros profesionales que trabajan en mi consultorio. Qué lindo. Carlito, muchísimas gracias por recibirme y los mejores éxitos del... Bueno, muy amable. Muchísimas gracias a vos y tenés la puerta abierta del municipio cuando quieras volver. Gracias. Seguimos en la localidad de Altos de Chipión y hablamos con el señor intendente de la localidad, el doctor Nery Garraza, que esto nos decía. ¿Qué tal? Buenos días. No, usted siempre es bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenme cuál es el éxito de su gestión, porque la verdad que cada vez que venimos a Chipión nos sorprendemos por lo lindo y ordenado que está esta ciudad, este pueblo. Mira, nosotros tratamos desde siempre, ¿no es cierto?, ya en las anteriores gestiones, de hacer las cosas lo mejor posible y lo más ordenadamente posible. Así que también un poco tenemos la experiencia de ya, este sería mi cuarto periodo, había hecho dos periodos en el 99 y 2003, y ahora 2015-2019 y 2019-2023. Qué lindo, ¿no? Y usted ya se está despidiendo de la gestión, pero ¿cuál sería el anhelo suyo que quedó en el tintero? Mira, lo que hasta el año pasado yo tenía que, era algo que, como usted dice, nos había quedado en el tintero, era el tema viviendas. Pero gracias a Dios ese tema, no te digo que se solucionó, porque nunca se va a solucionar, siempre va a haber más gente que va a necesitar casa. Pero con esto del Procrear, aquí en Altos de Chipión, llegaron más de 45 viviendas, de las cuales 32 fueron lotes que la municipalidad le vendió a los beneficiarios, y tenemos 6 más en este momento que ya están aprobadas y están esperando el desembolso. Así que, solamente del Procrear. De viviendas semillas, estamos construyendo 8 viviendas semillas, lo que es el tema también del... Nosotros tenemos un plan municipal de viviendas que se llama IMUBI, de las cuales ya llevamos 29 que ya están construidas, y tenemos 2 en construcción y próximo a alargar otra más. Aparte de eso, nosotros hicimos 8 viviendas municipales, estamos haciendo la número 9 y estamos comprando ya el material para la número 10. Bueno, también del plan nacional, el plan casa propia, tenemos 6 viviendas que prácticamente ya están terminadas, y 3 que estamos esperando el desembolso financiero. Qué lindo. ¿Y cuántos habitantes tienen en Chivión? Nosotros en este momento, en la parte urbana, tenemos alrededor de 2.000 habitantes. Puede ser algo más, ¿no es cierto? Bueno, siempre... Qué gran noticia, porque en una localidad tan chiquita, hacer tantas casas... Sí, justamente en mis periodos anteriores, en los dos primeros periodos, habíamos hecho 4 planes de vivienda. Bueno, son cosas que uno las recuerda, y no sé si alguna vez se van a volver a dar, pero uno de los planes tenía 25, así que en ese momento hicimos 25 viviendas todas juntas, porque se hicieron al mismo tiempo. Bueno, ya que estamos en esto, agradecer, yo tengo a una arquitecta, Claudia Gorgiarino, que va a continuar estos meses que nos quedan, construyendo viviendas. Entonces, recién justamente hablábamos con Carlos, que creo que va a ser el próximo intendente, que me va a suceder a mí, y comentábamos que, bueno, él quiere que nosotros, tanto Claudia como yo, nos sigamos ocupando del tema de vivienda. Qué lindo, ¿no? ¿Y qué mensaje tiene para su gente? Mirá, yo creo que estamos próximos a unas elecciones, el 25 son aquí en nuestra localidad, juntamente con las de gobernador y vice. Entonces, para nosotros, si las cosas se dan como están, sería un lujo, porque Martín Llargiola es una persona que yo la conozco hace muchísimos años. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atenderme, y bueno, nos estaremos viendo dentro de poco nomás. Por supuesto. Nuevamente agradecido por su visita.